28.000 y mi esposa primer hijo el primogénito el primogénito que se lleve al primogénito para que le damos 100% le dices tengo un hack podemos hacer más primogénitos 2.800 me equivoqué si bueno igual sigue siendo aún así está bien aún así me duele el codo cuando dices el peso colombiano dale switch dale switch aquí yo lo voy a comprar con la ayuda que me da el peje para que no trabajo y no estudio el switch se fue está viéndonos porque se va a masturbar mientras nosotros jugamos me gusta tocarme mientras los veo jugar y escucho sus voces acierto ah tú también digo te gusta ay que pervertido ay que pervertido estar justo está loco ese güey ya que hermano ¿tras andas con gripe o qué? no pues es que cuando hablo como que me da una tosecita y toda boba ya ves por estar saludando a los extraños de beso güey y de lengua y de lengüeta y de lengüita un beso de garganta hola un beso de esófago ya para que oye que no hace frío pero me acabo de dar cuenta que tengo los pies congelados por eso no sentía nada ya ya no siento frío me da ganas de dormirme me quise parar ya no pude mira el ceros pero tenemos a spider shark un tiburón de araña un tiburón de araña güey no mames tiene buen nivel tal vez si juega bien uy keltas 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 entonces voy a llevar Chen yo creo porque ya tenemos el único gil porque spider shark dice que no que le vale queso lo bueno es que vas a poder jugar a keltas y a mí juntos ah mire todos agarrámoslo hasta arriba pensé que se distribuían diferente en cada computadora pero ya vi que no no porque acuérdate que siempre cuando estamos jugando en Trevor 3 o así decimos el de arriba el de arriba el de arriba el de abajo 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 y si final fantasy 7 todos los mods que le pusieron a la pobre tifa yo creo que Diosito me castigó amigos porque a la senadora romana a la senadora italiana no he podido jugar el God of War solo porque lo bajé pirata exacto si lo hubieras pagado el dios de los videojuegos te hubiera te hubiera perdonado está caro espérate a que nos baje un poco de precio no ya lo tengo ya lo jugué pirata pirata lo tiene ay cállate deja tus maripos no que no lo podías porque era pirata pinche en DDR o no llego bien pinche tarde a jugar pues porque no nos has pagado el boleto de avión al Roger y a mi para irte a ayudar te pago el camión sin pedos no pues ya acabas de dejarle cuando lleguemos yo creo que el camión debe costar 100 pesos menos que el avión bueno si muere gorda digo tú este morenaza de fuego un corazón gorda me lavo tengo un primo que una vez ese güey se quería a Monterrey en camión nos decía ay pero no se me ha pedo picha me peo de camión pues a ver vimos el avión no mames huecos no creo que hasta está más caro ya en vez el camión si por la pichita se hace lo mismo hasta un poquito más lejos ustedes no sabe no si está más barato el avión pero allí no hace para abrarse el dinero por chingar dile ni la había visto esa vieja güey ni la había visto negra muere negra yo solito de 100 a 0 y sobrevivió chul con mi cola que le vuelvo saltado otra vez a los cuidad el ninja está pasando por abajo si uno muere oh voy a morir bueno pero al menos me chingona que están así con la pura bombita esa andale te chingas a la ninja con la pura bombita si pero me pone me pone me pone me pone silent pero me pone silent no puedo hacer nada silence bitch no ya se silence después del silence es slow te silencia y después te pone slow no no te arriesgues no te arriesgues para agarrarla cuando la veas de la bomba veas chingaron otro no la negra es la pata flaca no sabe jugar bien con la negra yo creo la negra es la pata flaca pero la patita flaca yo me largo no quiero pedos con la negra no está la placa digo la güerita ahí está abajo desmasqueando al desmasqueador oh no manches te voy a salvar cabrón no se la trajo obviamente calculado y no tiene healer todo el daño que les entra se les queda especialmente a la valera no tiene forma de curarse vamos pandita ay excelente esto es demasiado buena y si lo bueno es que el des se acercó de volada si no hubiera quedado si si apenas pudiste brincar no te vino a quedar si déjame ah esto es mele el dragón ya se desesperó fuego 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 ah ah no ya que ya volvió voy por agua estoy escuchando la de bruno alan hey como sabe esta buena la rola ay voy la escucho diario mil veces pero si si esta buena la rola esta buena esta cagada y esta buena la rola esta pegajosa hasta la de la chica la mamadita esa también esta chida su canción no no me has escuchado la de bruno es que no he visto la película pero la de bruno si esta chida no esta mal la película no esta mal y esta cortita también cual la de encanto ah voy a morir donde la casa esta viva todos tienen poderes si bueno y esta buena jenny dura poquito no ya la vi ya la vi esta chida no la mamacita era la que podía oír todo no los ajá oye la otra que según era la buena na esa la guapa viste cuando se pinta el pelo de verde verdad que las morenitas cuando se pintan el pelo de verde se les ve así esto cuando se le ve ya no la he visto rica pero me da mucha risa que dice que la protagonista es кон parece aquí dicen que son los que estudian en la facultad de filosofía típico de luego el tío en vez de con los ojos verdes se los pone rojo ¡Joder! Yo así, tú no es la que tienes, este, magia y yo en mi mente, porfea ¿Cuándo se acercó en la puerta y dijo, hijo de su madre, no? ¿Qué pasó, chavos? Porfea, porfea Y se verá que su madre es perfecta, güey ¡Toma! Y la otra, perfecta de la hermana ¡Ay, tú eres perfecta! ¿En qué película de serie no se anda viendo el que dice, ay, cómo me cae mal que juzguen así a la gente por su físico y lo... ¡Ay, un niño moreno, quítemelo! ¡Cuidado, hijo! ¡Viene por nosotros! ¡Joy! ¡Buena! ¡Zhoink! ¡Giii! ¡¿Qué quieres?! ¡Soy el panda, güey! ¡No lo controla esa madre del rebote! ¡No, no lo controla, güey! ¡Si no lo controla, no lo consumas! ¡Eres un panda! ¡Pero eso es como voy a experimentar, güey! ¡No manches, tú también! ¡Ando haciendo sus pandajadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, bueno! ¡Ya puedo morir, amigos, ya puedo morir! ¡Ya, cambia a mí, pues! ¡Así que ahora aviéntate dos hitos! ¡Sí, güey! ¡Empieza a tanquear, cabrón! ¡Junta a hacer algo, nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya era hora de empezar a hacer algo, güey! ¡Está bien, yo doy escudo mágico, miren! ¡Tucún, tucún, tucún, tucún! ¡Ya doy escudo mágico! ¡Ya doy escudo mágico! ¡Tucún, tucún, 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 tucún! ¡Casi matan al dragón, güey! ¡Júrame, júrame! ¡Júrame, júrame! ¡Júrame, júrame, júrame! ¡Déjame entrar a la torre donde andaba! ¿Cómo me dijeron? ¡Métete de cara! ¿Me meto de cara? ¿O cuáles gusta? Métete de viejo rico. ¡Júrame, júrame! ¡Júrame, júrame! ¡Dragon boy! ¡Júrame, júrame! ¡Júrame, júrame! ¡Júrame, júrame, júrame! ¡Ajame, júrame, júrame! quería una mejor amiga, vato. Quería pasarse tips de belleza, oh mira qué buenos vestidos, podríamos cambiar los vestidos, decía, sería el doble de guardarroba del que yo tengo, dale, dale, bot. Y la neta, la neta si han de medir lo mismo, maté a la viejesa. Sí, güey, pero es que, ya Ana vio las uñotas del Ketas, dijo, no, este me va a meter unas rasgadas ahí adentro, no, así está, bien. Alan, pasó junto a ti, estás comiéndote los moscos. Un poco, sí. Ay, ya muérete, mira, ¿sabes qué? Esto lo llamo overkill. Juego de niños. Voy a morir, zapame aquí. ¿Quién se escudo, Alan? Oh, buena, Alan, vení. Juego. Juego. Calculado. Juego de niños, mi amigo. Me duele. Me voy a quedar cerca de Roger siempre. Vení, yo te cuyo. ¿Sí sale Jim? Ven, gordo. Uy, eres bueno con el panda de Jim, ya aguantas, chido. Es que sí, chingón, si te traes esta del escudo, sí, chingón, güey. Sí, güey, sí, el pedo del güey es que sea malo, güey, es que es difícil de usar, güey. Mira, aquí hace la croma en alguien, ya. Sin pedos, malefón. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿La siguiente? Oh, my God. Oh, my God. Ya tiene gratis esto, eh. Puta madre. Vuelares de aquí, quédense con su pinche torre de mierda. Megrató más a Dios. No la congeló, qué chulo. Ya me voy a la chingada de aquí. No mames, Jaina. Ah, y la otra esperó su turno amablemente, ¿viste? La vayana. Pues yo voy a esperar a que Jaina me acabe de pelear para entrar a pelear yo. Qué chida. Jaina no puede tres contra uno, pero yo sí. Así como los películas de Jackie Chan, que eran diez y pasaba uno por uno a pelear con él. Sí, güey. Pero sé que... Hay que respetar. Ah, venimos formados, malefón. No meches, ¿a poco dudas de los que se meten en la fila? No, cada quien. No, bueno, eso sí. Escudo, escudo contra Magia Lanz. Ah, yo sabía lo que quería hacer. Esto lo llamo... ¡Obre kill! Mira arriba de ti y en los flaquitos están flacos. A la chingada que tuvo a ti, mate. Qué chingada de lefón, güey. Me salvaste la vida, chidota. Ahí está, la ninja, cuidado. ¿Viste el predict? Sí. Ah, vi como les rompieron el idioma. ¿Vieron ese predict más bien? Sí, lo vi. Fue predict. Predictosamente predictor. Mira, voy curando más que el healer de ellos. Bien, entonces. Mira, ya puedo... Desde mi casa, mira. Le llevo a 51 mil. Pues ve, güey. Oh, boy. Oh, boy. ¡Panda wins! ¡Panda wins! El mon es victory. ¡Ah, vital a ti! ¡Ah, sobrevive, panda! ¿Cuál es? El chupe siempre te hace feliz, panda. El chupe te da poder, dile. Voy por sus corazones. Yo tengo que regresar, eh. No vayan. Muy bien. ¡Spider Shaq! ¿Por qué no me ayudaste, Spider Shaq? ¡Spider Shaq! Yo confiaba en ti, Spider Shaq. ¡Sos son mis amigos! Aunque los dos maricones son mis amigos. Lo empezó a castear desde su casa. Salió del nexo casteando. Salió del nexo con el último. ¡Bum, bum, bum! No, salga bien el draco. ¡Es imposible resguardarse de mi familia! ¡Adiós, Jin! ¡Ah, solo soy un panda! ¡Auxilio! ¡Uy, así es como se empiezan a vender! ¡Cállate, Alan! ¡Tú no estás haciendo nada! ¡Tú te vendiste solo! No, hemos conseguido dos corazones. ¡Ah, no! ¡Tú fue la bomba! ¡Oh, boy! Era, boy. ¡Spider Shaq! Ya ves, si logra defender porque tiene el enero. ¡Spider Shaq será el... Ya llegó, ¿qué tal? El giro. ¿Qué puede hacer el core solo? ¿Se morirá? No. ¡Oh, por Dios! ¡El imparable de ese bueno! ¡Va a morir! ¡Otro Jin! Digo, otro Alan. Otro Alan. Al infinito. ¿Ya vas? Dos, tres, tres. Yo siempre que sé que le doy cargis, pero... No puedo ser que él te asentó. ¡Ja, ja, ja! ¡Hazelo aquí, ja, ja, ja! ¡Esa es la enero de cuatro! Y la niña llegó por Detroit. ¡Hala, corre! ¡Para acá, acaso! No te puedes silenciar. ¡No! ¡Déjelo! ¡Es mi amigo! ¡Dio que es bien puto! ¡No! ¡No! ¡Mi héroe! ¡Mi héroe! Si me curas, no, me enojo. No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuatro! Mataron a la... A la morra, ¿verdad? Porque yo no tengo nada de vida. Ven, Alan. ¿Cómo dirá? El Alan no está queriendo pelear el Alan, ¿eh? No, tengo dos puntos de vida. ¡A ver, alguien! ¡A penita se entró, güey! Creo que él le ocupa vida. Lo voy a curar a él. ¡Ah, cómo quito el totem de curación! No se puede. No, para que no vengas a curar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Nada, te creas, ven. ¡Ah, fine! ¡Ah, qué curadotas! ¡Aguazón! ¡Le subí, le quité vida en vez de curarme! ¡Oh, sí, güey! ¡Buena! Es que lo haces mierda, güey. Sí, güey, como le doy toda a él, güey. ¡Oh, hoy! ¡Así es, Jaina! ¡Para eso no se hace poder! ¡Ay, sí! ¡Me vale mierda! ¡Ahí soy repudido! ¡Pues atrás, atrás! ¡OVERFILL! No me van a robar la kill, güey. ¡No me la van a robar! ¡Ahí, dije! ¡Dije por qué se regresó la bola! O sea, regresó la bola. ¿Se acuerdan de los síntomas cuando van a gustar el avión del boomerang y los besos, güey? ¡Cuidado, Jaina, de regreso! ¡Eso se echan a cojo! ¿Para qué no les pones? No les saben. ¡Ay, güey, 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 es que chingo es tú, güey. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, no manches! ¡Le matalo, le matalo! ¡Le matalo, le matalo! ¡Le matalo, le matalo! ¡Le matalo, le matalo! ¡Le matalo, le matalo, le matalo! Con el ulti. ¡Sí, güey! ¡Toda la vida es clava, ¿eh? Sí, es que baja por porcentaje y, pues, tú eres puro porcentaje. Porcentajoso, tú eres porcentajoso. ¡Jean! ¡No, no, pero me morí por estar calando en vez de pegarme! ¡Eres un sacrificio, güey! No estoy... Es que se silenciaron, lo silenciaron. Este corazón de acá se ve bien rico. Spider Shark, Spider Shark. Toma, puñetazo. Eso, Obed, eso, Obed. Con los fantasmas se lo chingas sin ningún pedo, güey. ¡Bolita! ¡Oh, no! ¡Venga, solo sé que hace dos fantasmas! ¡Dale, dale, dale! ¡Manda, manda! ¡Oh, no! Sí, güey, adentro no salen los fantasmas. Tienes que ponerlos como a... ¡Mira, 7%! ¡Ahorita! Sí. ¿Un panda giratorio tú, Jin, lo lograrías? No, para allá. No, no me dejaron usar el mundo, tío. No suena así. ¡Ah, qué foto! ¡Ah, es que en el 20 sí le funciona a él también! ¡Ay, se encontró la valida rodando el Jin! ¿Verdad que la viste Jin desde antes? ¡Ah, ya estaba! De su Jin no es familiar. ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenas! ¡Thanks! ¡Ah, son chingones amigos, son muy chingones! ¡No me voy hippies por mi mañana chambeo! ¡Hola, buenas! ¡Tú buenas partidas, eh! ¡Buenísimas! ¡20% del... ¿Por qué te vienes re... ¡Ah, porque eres el único kill es de todo el lado! ¡46 yongazos! ¡Te tragaste! ¡Nada mal! ¡Ah! ¡Ah, ahí vi! ¡Yo también ya fue mi último ya! ¡Yo alt!